Vuelven después de un largo periodo en silencio, fuera de la primera línea mediática, Caduville Models anuncia casting para todos aquellos que se quieran unir a esta agencia. El 17 de febrero, ya lo sabes, tienes una cita con ellos en el Centro Cultural Francés. Más información en sus redes sociales. Así de simple. El casting de la agencia de moda Caduville Models es una oportunidad única para todos aquellos modelos que quieran adentrarse en el mundo de la moda. La iniciativa busca dar visibilidad a nuevos modelos que encarnen la manera actual de entender la belleza. De entre los requisitos para apuntarse al casting, está que cada modelo debe abonar 3.000 francos cefas para la elaboración de su sesión de book de fotos de presentación. Para los chicos, tener una altura mínima de 1,80. Y para las chicas, 1,75. Código de vestimenta. Todo negro, incluyendo los tacones y zapatos fuertes. Y por último, enviar un vídeo de presentación de 40 segundos como mínimo al Instagram de Caduville Models o al contacto que aparece en la portada. El casting se realizará el 17 de febrero en el Centro Cultural Francés en Malabo, a partir de las 14 horas, a cargo de un comité formado por miembros de la agencia, estilistas y directores de Caduville Models. Los elegidos pasarán a formar parte de esta agencia y conformarán la nueva plantilla de modelos Caduville 2024. Además de recibir formación de todos los aspectos relacionados a la moda. Asesoramiento y apoyo continuos, convirtiéndose así en un modelo de élite y la mejor sensación. ¡Gracias!